Lo hacemos con noticias de carácter nacional y es que ayer por la noche le presentamos una denuncia con imágenes de evidentes asaltos a plena luz del día. Cuatro jóvenes, tres adultos y un menor de edad se daban a la tarea de asaltar en las afueras de la Municipalidad Capitalina. Fueron detenidos y capturados sin frangar y sin embargo momentos después fueron dejados en libertad. ¿Y por qué? Habría que preguntárselo a los agentes captores. Lea usted el trabajo que realizaron nuestros compañeros Ana Morales y Bayron Secari. Desde días atrás recibimos la denuncia de víctimas que han sido asaltados en la sexta avenida y 21 calle de la zona 1 capitalina. Las características de los denunciados están con estos jóvenes quienes controlaban a los automovilistas como posibles víctimas de sus fechorías. A ciencia cierta se desconoce cuántos son los que integran esta banda y la forma en que se comunican para realizar su objetivo. Lo que logra observarse es cómo se sincronizan con el semáforo. Hoy captamos como tres jóvenes se movían entre los vehículos y asaltaban a los pilotos somatando las ventanillas de los automóviles. Este es otro asalto. Vea cómo abrieron la puerta del vehículo hasta arrebatarle sus pertenencias al piloto del automóvil. La intervención de un comisario y cinco agentes de la policía municipal detuvo a cuatro de estos hombres. Steven Ricardo Hernández de 16 años, Cornelio Enrique Bernardo Jacobo de 24 años quien dijo ser trabajador de una empresa de seguridad privada, Bayron Alvarado de 21 años originario de Petén y Gerber Antonio Aguilar de 23 dijo ser carpintero. Fueron las identidades que reportaron. La verdad ya me habían asaltado varias veces, yo había puesto la parte y le he ido a poner yo. Yo esperaba que ahorita me pidieran a mí la parte y no que lo subieran y que se lo llevaran solo así porque hasta ahorita donde veo son libres de nada si nadie lo está acusando. Antes de este hecho, el consejo municipal aprobó un acuerdo entre la municipalidad capitalina y la dirección general para la investigación criminal del ministerio de gobernación para utilizar como evidencia lo que las cámaras municipales captan, además de establecer un seguimiento a los hechos delictivos que registran. Los detenidos fueron llevados a la torre de tribunales y la municipalidad brindará abogado a las víctimas. Por una guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Bayron Secaidá. Sin embargo, ¿qué sucede este día? La Corte Suprema de Justicia no registra la detención de ninguno de los cuatro hombres que fueron capturados por las cámaras de noticiero Guatevisión cometiendo estos atracos. Buscamos en el libro del juzgado de turno en el cual se evidencia que no fueron registrados. También acudimos al registro de la policía de la Torre de Tribunales quienes indicaron que tampoco tenían conocimiento de estas capturas. Lo que deja entrever entonces que luego de realizadas las capturas a los pocos metros del lugar, los agentes de la Policía Nacional Civil de la Patrulla DCSP-006 los dejaron en libertad. Gracias. Gracias.